Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Yeya y hoy vamos a preparar un delicioso flan. Ocupamos una cacerola para hacer nuestro caramelo. Necesitamos queso crema, vainilla, tres huevos, una taza de azúcar, leche evaporada y leche condensada. Ok, aquí vamos a empezar a hacer nuestro caramelo. Agregar su taza de azúcar. Miren, aquí ya casi está nuestro caramelo. Luego de que ya se derrita toda nuestra azúcar, lo vamos a remover a nuestro molde. Ok, aquí vamos a empezar a echar nuestros ingredientes en la licuadora. Aquí le vamos a agregar una cucharada de vainilla. Aquí tengo tres tazas de agua. Lo vamos a ocupar porque vamos a hacer el flan en baño María. Ok, aquí vamos a ocupar nuestro papel de aluminio para tapar nuestro flan. Ok, aquí vamos a poner nuestro flan por una hora y quince minutos a 360 Fahrenheit. Ok, para saber si ya su flan ya está, pueden picarle con un tenedor y si sale limpio es porque ya está. Y así nos quedó este delicioso flan. Si les gustó este video, por favor denle like, compartan y suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Gracias y provecho.